Bueno chicos estamos aquí en un nuevo vídeo de Brawl Stars para el canal y en el vídeo de hoy volvemos con la serie de Destapando Mitos Bueno chicos en el vídeo de hoy como ya os he dicho anteriormente volvemos a la serie de Destapando Mitos Y en este caso el comentario que hay es de Yuva Junior que pone lo siguiente vale Pon el juego en árabe, juega una partida con Dynamite y si matas a alguien te saldrá un Brawler No me ha dicho cuantas cajas hay que abrir, no me ha dicho cuantas cajas hay que tener así que abriremos 3 o 4 cajitas que yo creo que está bastante bien Y además abajo abajo pone suscribirse a mi canal, lo dice ByDrix Ahí lo tenéis chavales así que nada vamos a ir jugando una partidilla pero antes que nada vamos a cambiar el juego en árabe vale Como ya os digo, idioma le damos por aquí, supongo que este idioma es árabe así que vamos a darle por aquí Supongo que es árabe, si no es árabe lo siento vale, pero yo supongo que es árabe vale Entonces madre mía voy a jugar Shouton con Bibi mismo, no dice si hay que ganar la partida tampoco así que bueno la cuestión es jugar con Dynamite Perdón, hay que jugar con Dynamite creo que ha dicho vale chicos si no recuerdo mal Mira os voy a volver al comentario por si acaso, pon el juego en árabe, juega una partida con Dynamite y si matas a alguien te saldrá un Brawler vale Eh, ¿sabéis lo complicado de matar ahora mismo en este mapa? Eh, pues bueno, es que soy el chaval más manco del mundo y no voy a matar a nadie pero bueno Vamos a ver lo que podemos hacer, con un Dina en este mapa se puede intentar matar a alguien vale Eh, vale la coche, hostia un Max, un Max, un Max por aquí Cuidado Uepale A ver, que me cargo al Max, me cargo al nuevo Brawler, chavales, a ver Uff, complicado eh, tengo que matar a alguien Eh, es decir, da igual el puesto que queda, la cuestión es matar a alguien, ¿no? estadísticamente Vamos a dar repas Uy, se me ha matado con la graza del juego, pero bueno, no pasa nada Uy, he pesado el nuevo Brawler, tío A ver No me lo creo Oh, me lo he cargado, me he cargado el nuevo Brawler, me lo he cargado al Max Vale, 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 pues bueno, he matado a alguien por lo menos Eh, cuarto, madre mía, eh, chavales, mi nombre, yo no sé lo que es Madre mía, madre mía, estoy súper rayado actualmente, ¿vale? porque madre mía Eh, ahí arriba, ¿vale? no sé si es mi nombre, no sé nada Vale, yo lo que sé es que me he cargado a uno, por eso me vale, así que Uy, vale, quedamos tres Voy a tener bastante cuidado porque no sé que tres quedamos, por cierto Y tengo un poquito de miedo Uy, vale, se lo he cargado Vámonos, voy a quedar segundo, voy a quedar segundo por ahora, chicos El Bo me ve, me cago en todo, en el Bo y en la concha de su prima Pero bueno, como podéis observar, hemos quedado segundos, ¿vale? Ocho copitas para este Dynamite, pedazo de Dynamite Y se supone que abriendo caja, eh, no me ha dicho cuántas cajas, así que no tengo ni idea Abriré tres cajas, como ya os he dicho Se supone que me sale un nuevo Brawler También tengo que enseñar algo, ¿vale? Y es que aquí tengo la recompensa de trofeos Espero que no afecte, así que bueno A ver, una caja por aquí Oro, poco Carl, eh, un ticket, no me sale nada Perfecto, la primera caja, vamos a abrir tres cajas, como ya os he dicho, ¿vale? Oro, Frank Eh, Cole, perfecto Y la siguiente caja, eh Bro, voy a abrir todas las cajas porque no creo que me salga nada Así que vamos a abrir cañita Ni de broma voy a hacer nada, pero Hostia, doce gemas, la madre que le parió Tres gemas, joder, no me sale de salir gemas, bro Madre mía, que heavy esto, ¿no? A ver Vaya, vaya Vaya Destapando mitos más Bueno Pues bueno, como podemos ver, chicos, este mito no funciona, ¿vale? Recuerdo dejar por los comentarios, chicos Cualquier mito Que tengáis pensado, ¿vale? Si tenéis alguna idea de algún mito para un próximo vídeo y tal Dejádmelo por los comentarios Cualquier página que hayáis visto En la cual hayan publicado algún mito Dejádmelo por los comentarios Y en el próximo vídeo, como ya os digo Apareceréis con ese mito Y en este caso voy a enviar unos saluditos Recuerdo de que, bueno Pues si queréis un saludo Simplemente lo único que tenéis que hacer Es dejarme el saludo en los comentarios Y pues en el próximo vídeo tendréis vuestro saludo, ¿vale? En este caso un saludito para Adrián Gamer Otro saludito para Máximo Álvarez Y otro saludito para TJ León Como ya os digo, chicos Si queréis un saludo Simplemente dejádmelo por los comentarios Y en el próximo vídeo tendréis vuestro saludo Espero, como ya os digo Que os haya gustado el vídeo El mito no ha funcionado El mito no... No... No ha cuajado muy bien Que digamos Entonces nada, chicos Este mito, como podéis observar No funciona Recuerdo dejar un like en el vídeo Si os ha molado Compartidlo con todos vuestros amigos Y nos vemos, chicos Ahora sí que sí En el próximo vídeo De Brawl Stars Adiós